Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes que como siempre cada ocho días nos siguen acompañando para conocer de cerca lo que acontece en nuestro municipio. Bienvenidos a Corpagua Noticias. A continuación los invitamos para que conozcan nuestros principales titulares. Al son del pedaleo, un programa de la Biblioteca Pública Municipal que promueve la lectura en los comerciantes. La Gobernación de Antioquia orienta a los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de Pilar en temáticas de robótica. Se oficializa el punto Vive Digital en nuestro municipio. El Comité y Mesa de Seguridad Vial se reúnen para tratar temas de interés. Comenzamos nuestro informativo con noticias de interés para nuestra comunidad. Les contamos que se conformó en nuestro municipio el Comité Municipal Afro. A través de este se busca hacer visible este grupo étnico y de esta manera poder brindarles un apoyo más directo en sus ideas de proyectos productivos. Con el acompañamiento de la Gerencia de Negritudes y la Secretaría de Inclusión Social de la Gobernación de Antioquia, se conformó el Comité Municipal Afro en nuestro municipio, con el cual se busca generar un proyecto de fortalecimiento a dicha comunidad a través de la implementación de políticas favorables a los intereses de la población afrodescendiente. Se ha hecho en 91 municipios, ya tenemos, contamos con los comités afro-municipales, en donde primero se organiza la comunidad afro, se le da una institucionalidad para que las entidades nacionales, departamentales, municipales y cooperativas o cooperaciones internacionales puedan ofrecerle y puedan darle un acceso y un aporte, una ayuda más directa o tener contacto directo dentro de la comunidad, ya que cuando solicitamos una participación de la comunidad buscamos a las organizaciones, a las comunidades organizadas y la comunidad afro no la tiene. Se está llevando a los municipios la política pública municipal de afrodescendientes en cada municipio, buscando esa visibilización y este año ya estamos cerrando con el proceso de fortalecimiento, o sea de la creación y del fortalecimiento empresarial a través de un banco de proyectos, ideas de proyectos para la comunidad afro. Este comité se encuentra conformado por una base afro del plantel educativo, asociaciones, grupos organizados y comunidad en general. De esta manera se busca que este sea un proceso de total inclusión. Mi papel como presidenta específicamente sería el de crear y organizar una dinámica de trabajo para que con la creación de proyectos productivos presentarlos al capital semilla y del mismo modo archivarlos o presentarlos al banco de proyectos no educativos con el fin de que sean postulados o sean tenidos en cuenta para el patrocinio o apoyo de las entidades que tienen los recursos. A partir de esta conformación quedan algunas tareas y compromisos por cumplir, con la idea de que este comité municipal afro crezca, se fortalezca y sea visible frente al gobierno local y ante toda la comunidad. Para ellos como tarea les queda, primero que todo consolidar ese grupo, convocar a la gente afro, a la comunidad afro, incluirlas, hacerlas visibles, organizarles, explicarles todo este proceso legal, todo este proceso de participación ciudadana que se les ha dado desde el día de ayer y enseñarles y apoyarlos en el proceso de formulación de ideas productivas sostenibles en el tiempo desde la necesidad afro hacia el resto de la comunidad. ¿Qué otra tarea tienen ellos? Presentar en compañía de la administración pública la política pública afrodescendiente del municipio de Guatapé ante el Consejo de Debates y toda esa parte. Y creación de pertinencia, abeduría, participación, hacer visible a la comunidad afro en el momento de los diferentes programas que lleguen al municipio o que el mismo municipio ejecute. Este próximo 7 de noviembre se está realizando el curso de manipulación de alimentos por parte del SENA. Se hace extensiva la invitación para que la comunidad participe y para quienes estén interesados pueden acercarse a la oficina de turismo. Estamos invitando a toda la comunidad a que participen en el curso de manipulación de alimentos que se realizará en el auditorio municipal el próximo 7 de noviembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Lo más importante es que vengan, se inscriban en la Secretaría de Turismo porque tenemos un cupo límite de 35 personas que aprovechen todas estas posibilidades que se les está brindando desde la Secretaría de Turismo del municipio de Guatapé. El curso será dictado por el SENA, no tiene ningún costo, por eso le reiteramos la invitación que aprovechen todas estas oportunidades que se les están brindando desde el municipio de Guatapé. Queremos hacer una invitación especialmente dirigida a los prestadores de servicios turísticos. Sabemos que todos estos requerimientos que se hacen en la manipulación de los alimentos es muy importante que ellos la tengan en cuenta y practiquen todas estas normas en cada uno de los establecimientos y donde manipulan alimentos. Buscando integrar a todos los niños de nuestra comunidad, este 31 de octubre se está realizando la fiesta de disfraces donde podrán participar los niños entre 0 y 11 años de edad para que disfruten de este día tan especial. Bueno, hoy quiero darle un saludo a toda la comunidad guatapense y decirles que el compromiso de la administración municipal con nuestros niños, con la primera infancia en nuestro municipio ha estado totalmente comprometido el alcalde y la oficina de la primera dama en coordinar, gestionar y organizar todo lo que tenga que ver referente al impacto que podamos darle a nuestros niños en nuestro municipio. Y es así que hemos querido como el 31 de octubre en las horas de la tarde, de 3 a 5 de la tarde hacerles un pequeño homenaje a nuestros niños que hemos visto que realmente disfrutan este día y queremos que no pase desapercibido en nuestro municipio y hemos organizado una pequeña tarde para ellos agradable, llena de dulces, llena de música, llena de fiesta. Vamos a hacer un desfile que vamos a salir desde las 3 de la tarde en el Coliseo vamos a hacer un pequeño desfile, vamos a llegar al parque donde está todo dispuesto para que nuestros niños se sientan con toda la seguridad queremos que sea en el día para los niños de nuestro municipio porque quiero garantizar completamente la seguridad de los niños del pueblo que los papás compartan con ellos este momento tan importante que yo sé que a los niños los disfrutan demasiado y que no queremos celebrarlo como el día de las brujitas, no queremos celebrarlo como el día de los ángeles de nuestro municipio en Guatapé y quiero que sepan que tenemos toda la logística la seguridad dispuesta por parte de nuestro cuerpo de policía los bomberos van a estar pendientes de nuestro niño la administración municipal en pleno se va a volcar a esta pequeña celebración que les vamos a hacer y espero que sea de verdad del todo el disfrute y con toda la seguridad y con todo el amor que la administración municipal le pueda ofrecer a nuestros niños. Este año quiere que sea una temática libre que nuestros niños salgan con los disfraces que sea creatividad también de los padres que no piensen que necesariamente tengan que comprar un disfraz para que sus niños tengan que salir a disfrutar de esta celebración también podemos ser creativos en nuestras casas hacer los disfraces con lo que podamos y dispongamos en nuestros hogares entonces hago la invitación a los papás para que sin falta ninguno de los niños de nuestro municipio nos estén acompañando en ese día espero que disfruten los niños de hasta los 11 años porque yo sé que hay un rango de dificultad cuando son niños mayores mezclados con niños pequeños y que las actividades que vamos a tener dispuestas para ellos van a ser no de igual agrado para los niños más grandecitos entonces quiero que los niños de nuestro municipio disfruten de una actividad acorde a sus edades La Escuela de Música de nuestro municipio hace extensiva la invitación a toda la comunidad para que participe en este próximo 1 de noviembre en un café concierto que se estará realizando en el Teatro Parroquial esta es la invitación Hacer la invitación muy especial a la comunidad guatapense para que participe este fin de semana sábado 1 de noviembre del gran café concierto que realizará la Escuela de Música y la Administración Municipal bueno, vamos a tener agrupaciones de nuestra Escuela de Música como el grupo de cámara, unos duetos, tríos vamos a hacer un ensamble con ese grupo de cámara y unos cantantes, cantantes de acá, cantantes de la ciudad de Medellín y vamos a traer un pianista invitado de la Universidad de Antioquia es uno de los personas más jóvenes que están haciendo sus estudios profesionales en la Universidad de Antioquia se llama Juan Pablo, tiene aproximadamente 14 años es un pianista muy bueno, entonces invitamos a la comunidad guatapense para que participe de este café concierto aparte del café concierto que es lo más bonito del evento vamos a dar un cappuccino para que compartamos en familia con sus parejas, con sus amigos, con sus hermanos bueno, entonces reiterarle la invitación a la comunidad guatapense para que participe en este sábado 1 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Parroquial del gran café concierto que estará realizando la Escuela de Música y la Administración Municipal a cada persona le hemos entregado una invitación una cartita de invitación la idea es que cada persona nos pueda hacer un aporte de 3 mil pesos los cuales nos va a servir para diferentes compras de elementos que se necesitan en la Escuela de Música elementos de aseo elementos de aseo para los instrumentos también para la Escuela de Música cañas, aceites, grasas, trapitos para limpiar los instrumentos entonces recuerden la invitación muy especial que les hace la Administración Municipal y la Escuela de Música a participar este sábado 1 de noviembre del gran café concierto los esperamos a todos esperamos que se animen va a estar muy bonito y además vamos a disfrutar del capuchino con amigos, con la familia, con nuestras parejas los esperamos a todos entonces para que nos acompañen muchas gracias Uno de los programas que se viene desarrollando desde la Biblioteca Pública Municipal dentro de la segunda fase del proyecto Libros y Lecturas al Alcance de Todos es Al Son del Pedaleo una estrategia que busca acercar a los comerciantes más a la lectura y los beneficios que esta trae Al Son del Pedaleo es una de las estrategias de promoción de lectura de la Biblioteca Pública Municipal la cual consiste en visitar a los comerciantes y según sus gustos entregarles en calidad de préstamo un libro el cual es llevado hasta sus establecimientos en una bicicleta totalmente dotada para el transporte de diverso material bibliográfico La Biblioteca Pública de Guatapé Jorge Alberto Restrepo Trillos continúa ejecutando actividades de promoción de lectura dirigida a comerciantes que por la labor que desempeñan no pueden visitar la biblioteca Este programa está enmarcado en el proyecto Libros y Lecturas al Alcance de Todos Fase 2 Suscrita entre el Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural y el municipio de Guatapé Consiste en visitar los diferentes establecimientos comerciales hacer un perfil de usuarios para conocer sus preferencias literarias y posteriormente se les lleva en calidad de préstamo el material solicitado Se les informa que en 15 días hábiles se les recogerá el mismo Con este programa se pretende el acercamiento de este tipo de población a los diferentes programas que tiene la biblioteca La acogida de esta estrategia por parte de los comerciantes ha sido muy satisfactoria ya que manifiestan es una buena forma de que ellos y sus familias puedan acercarse al mundo de los libros y la lectura dado que no cuentan con el tiempo suficiente para visitar los espacios bibliotecarios Me parece maravilloso Me parece que es un sistema muy bueno porque con el trajinar de los días nosotros no tenemos el tiempo ni la disposición de acercarnos a la biblioteca entonces me parece buenísimo y además porque siempre están presentes y pendientes de si leímos y ya terminamos los libros no se quedan en un escritorio y me parece una estrategia buenísima Si nosotros como comerciantes lo vemos como una posibilidad viable para los niños en las casas debería ser maravilloso y eso les va creando el hábito de leer de conocer, de experimentar porque los libros son conocimiento La Gobernación de Antioquia visitó la institución educativa Nuestra Señora del Pilar con el fin de dar a conocer diferentes temáticas en cuanto a robótica y de esta manera despertar en los estudiantes la creatividad y el aprovechamiento del tiempo libre Se vienen realizando diferentes estrategias con los estudiantes de las instituciones educativas para que puedan aprender e invertir el tiempo libre y visualizar lo que quieran hacer en el futuro La idea es que la Gobernación de Antioquia está ofreciendo diferentes temáticas para que los chicos puedan aprender y puedan digamos invertir su tiempo libre y de cierta forma también puedan visualizarse en un futuro Las líneas temáticas son varias se están hablando de redes, de ciencias, lenguaje de matemáticas tenemos también líneas temáticas de robótica comunicación digital, inglés, desarrollo de software diseño gráfico, entre muchas otras Acá a Guatapé hoy hemos llegado comunicación digital y robótica Hace un mes más o menos estuvimos y estuvimos en un primer proceso de dos sesiones Ayer estuvimos bajando la tercera sesión y hoy trabajamos otra La idea en un principio, en las primeras sesiones fue que se trabajó un cuadrúpedo La idea de ese cuadrúpedo es ponerlo a andar y era manipularlo por medio de pulsadores Entonces era como un tipo de control, ¿cierto? Después se programó para que de forma autónoma ese cuadrúpedo pudiera andar Eso se trabajó en las primeras sesiones Ahora en esta tercera y cuarta estamos trabajando con unos carritos, unos móviles que van a andar que ya desde ayer más o menos se pusieron a andar con un detector de luz con un montaje básico, electrónico y ya hoy se van a poner a andar por medio de un código de programación Estamos trabajando con Arduino y se les trajo un kit muy completo que tiene mecánica electrónica y programación y que es muy versátil para armar y desarmar diferentes modelos mecánicos Al finalizar la jornada se deja un balance positivo por parte de la encargada de brindar estos talleres ya que se logró el interés de los jóvenes por la tecnología y en especial por la robótica Pues la aceptación fue muy buena La asistencia fue muy buena La primera vez convocamos y llegó todo pues como todas las personas que se habían convocado En el colegio tuvimos muy buen apoyo de parte de los docentes, rectores, coordinadora Nos prestaron espacio, nos prestaron las herramientas más los materiales que nosotros traíamos Con eso fue suficiente pues como para lograr un buen trabajo con los estudiantes Digamos que lo más importante era como la actitud y disposición que tenían ellos frente al tema Algunos ya tenían clubes y tenían como un conocimiento otros no pero igual entraron y se pusieron ahí mismo como a trabajar con muchas ganas No, los chicos son súper motivados, súper proactivos En esta sesión también volvimos a convocarlos y volvieron ellos, volvieron nuevos y cada vez quieren entrar más gente y preguntan que cuándo volvemos que si esto sigue, o sea que están súper motivados con el tema Los estudiantes quedaron motivados y esperan que se sigan dando estos espacios para el aprendizaje En este taller aprendemos mucho porque podemos aprender lo que es la robótica aprender a computarizar desde un computador dirigir, cómo manejar un carro cómo poder hacer que el carro vaya adelante que a tanta velocidad pueda ir al carro del computador todo eso podemos hacer, podemos aprender y gracias a la gobernación de Antioquia que nos brinda todos los materiales para poder aprender La experiencia en este taller ha sido muy grata ya que hemos aprendido a manejar diferentes formas de programación por medio de un computador y una tarjeta de arduino que es el programa que nosotros utilizamos para este proyecto Nos han enseñado las bases de la robótica y más sobre lo que se puede hacer con la robótica Esto me parece que es un buen proyecto que se lleva a cabo en Guatapé para que los jóvenes definan lo que quieren estudiar Este domingo 2 de noviembre a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde se está realizando la jornada de donación de sangre una campaña del Banco de Sangre de la Clínica Sommer La primera dama de nuestro municipio nos hace extensiva la invitación Quiero invitar y agradecer de antemano a la comunidad guatapense que ha acogido todas las iniciativas que ha tenido la administración municipal y en esta oportunidad quiero volver a hacer la invitación extensiva a toda la comunidad guatapense que nos acompañe el día 2 vamos a estar haciendo una brigada de recolección de donación de sangre es la segunda brigada que vamos a implementar en nuestro municipio pero quiero que sepan que es de igual importancia como la primera porque vamos a tener un agente en nuestro municipio y una clínica como es la clínica Sommer a la cual muchas de parte de la población guatapense se desplaza y son atendidos en este hospital por eso quiero que la comunidad guatapense se vincule en la donación en esta gran brigada que vamos a facilitarle a la comunidad y a este hospital que realmente recibe con agrado a toda la comunidad del oriente antioqueño y no queremos ser ajenos al dolor de esa falta de sangre en los bancos de sangre de nuestros hospitales y queremos que la comunidad se sensibilice de la importancia que tiene en donar donar es regalar amor es regalar algo una partecita de ti para otros seres humanos que te necesitan en ese momento entonces así les hago extensiva la invitación a todos para que ese día estén acompañándonos desde las 8 de la mañana aquí en el parque en esa gran brigada que vamos a tener donde le vamos a responder a la clínica Sommer diciéndole los guatapenses también se vinculan con esta gran brigada a partir de este sábado primero de noviembre comienzan las últimas sesiones ordinarias de este año por parte del honorable consejo municipal se hace extensiva la invitación para que toda la comunidad esté muy atenta a los diferentes temas que se tratarán la invitación es para que nos sigan a partir de este sábado empiecen a participar abiertamente a las sesiones del consejo la hora será posiblemente a las 5 y media pero estaremos ya informándoles exactamente pero la hora tentativa a las 5 y media iniciaremos con una eucaristía en homenaje a nuestro compañero ya fallecido Martincito en su primer aniversario entonces vamos a arrancar haciendo la celebración eucarística a las 5 y media posiblemente la sesión se va a televisar para que nos sigan por este medio de comunicación y también participen de esta eucaristía y el domingo tendremos ya una sesión interna en las horas de la mañana los concejales para cuadrar temas que tenemos pendientes y temas importantes que debemos de tratar en las sesiones del mes de noviembre porque viene el presupuesto municipal esquema de ordenamiento territorial y muchos temas que nos competen en la mitad del periodo de sesiones tendremos una sesión que siempre hemos dicho que el consejo es oído pero que yo he manifestado que más bien es donde el consejo escucha a la comunidad es una sesión que abrimos para que toda la comunidad se inscriba con sus diferentes temas y participe para que manifieste sus inquietudes y para que también aporte y si tiene proyectos que podamos nosotros apoyar y transmitirle a la administración municipal lo haga entonces son sesiones muy importantes y donde la comunidad puede participar y dejarnos sus inquietudes y sus dudas con la secretaria y también tendremos las líneas abiertas que de una vez la puedo manifestar es 8, 6, 10, 2, 20 para que empiecen a manifestar y a dejar esas inquietudes con nuestra secretaria y estén pendientes de las sesiones del consejo y si tienen una inquietud pueda transmitirla por parte del presidente o por parte de la secretaria en la sesión que estemos televisando reiteramos nuevamente entonces para que toda la comunidad del municipio de Guatapé participe abiertamente de las sesiones son sesiones muy importantes desde que yo estoy en la presidencia del consejo con la mesa directiva del primer vicepresidente Juan Carlos Giraldo y segundo Albeiro Giraldo esta mesa directiva ha sido y ha tratado de ser de un consejo abierto que escucha que transmite las inquietudes y que le llega a la comunidad y es lo que queremos que este último periodo de sesiones la comunidad participe y se nos acerque por eso nuevamente reitero la invitación para que nos sigan para las sesiones del consejo por este medio de comunicación o por la emisora Peñón de Guatapé Cultural bajo el lema menos pobreza más trabajo más oportunidades se dio inicio oficialmente al punto vive digital en nuestro municipio un espacio que permitirá a la comunidad acercarla más a la tecnología siendo este un beneficio que otorga el ministerio de las TIC desde ya se encuentra abierto al público en general el punto vive digital en nuestro municipio un espacio amplio y dotado con diferentes herramientas que permitirá el acercamiento de la comunidad al mundo de las tecnologías la información y las comunicaciones el punto vive digital primero que todo les cuento es un plan del ministerio de las TIC de las tecnologías de la información y la comunicación que tiene como objetivo principal hacer convenios interadministrativos con los entes territoriales en este caso con el municipio de Guatapé donde se hizo la gestión oportuna para poder nosotros acceder a este tipo de planes que se dan a nivel nacional el punto vive digital para el municipio de Guatapé queda ubicado en el cuarto piso en el centro integrado de la cultura quedamos encima de la emisora de pronto todos como referente tenemos la emisora o la biblioteca estamos en el cuarto piso es un espacio demasiado agradable para el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y está dotado con equipos de última tecnología y precisamente sobre este tema del punto vive digital los invito para que conozcamos un poco más sobre los espacios y herramientas que este punto nos ofrece el punto vive digital en Guatapé cuenta con una variedad de servicios de diversión entretenimiento investigación capacitación entre otros a los cuales los guatapenses podrán acceder de manera gratuita tenemos un área de capacitación que tiene o cuenta con 24 sillas tipo universitarias un tablero interactivo un videoproyector un computador para el capacitador o el profesor 12 computadores en un gabinete para la conexión a internet en esta sala brindaremos oportunamente o en el momento estamos trabajando con diferentes capacitaciones no todo tiene que ser enfocado a la tecnología en este momento damos en esta sala de capacitación charlas sobre deportivas damos talleres y cursos de inglés también contamos con una sala de internet esta sala de internet tiene o cuenta con 24 portátiles con conexión a internet el internet que manejamos en esta sala es tercerizado mediante fibra óptica tenemos una sola antena para el punto no compartimos internet con nadie entonces eso a nosotros nos va a dar una estabilidad importante para que haya fluidez en el manejo de la información y la navegación y para que los cursos que se dicten o las capacitaciones que se den en esta sala de internet sean siempre sostenibles en cuanto a este servicio también contamos con una sala de entretenimiento en esta sala de entretenimiento tenemos tres pantallas de 40 pulgadas high definition con tres playstation tres de última generación 15 o 20 películas aproximadamente por play tres puff para el descanso de la gente que lo esté utilizando en el momento entonces en esta sala pues vamos a manejarlo mediante campeonatos y donde la gente puede venir o el papá y la mamá o la mamá e hijo o la familia completa disfrutar de este espacio contamos con otra área que es el área de consulta rápida donde tenemos dos computadores all in one de 20 pulgadas y en estos computadores como su nombre lo dice la idea es que la gente pueda tener acceso a hacer una consulta inmediata a revisar sus antecedentes perdón disciplinarios o necesita un certificado cualquier tipo de trámite que sea rápido o que necesite consultar lo puede hacer en estos computadores y obviamente nosotros le vamos a prestar el servicio de impresión de fotocopia y de escaneo también contamos con el área de recepción el área de recepción cuenta con con el servidor un computador que funciona como el servidor donde tenemos acceso y control a cada uno de los equipos o que tenemos en el punto vive digital donde podemos habilitar el tiempo de navegación el tiempo de estudio cuenta también con un acceso para discapacitados en el baño obviamente un baño grande con todas las comodidades próximamente vamos a tener un ascensor el ascensor en este momento no lo hemos no hemos podido acceder a él por su alto costo Dios mediante el año entrante a eso del mes de febrero lo podamos estar instalando y garantizar al 100% el ingreso de los discapacitados también tenemos un locker contamos con un locker donde las personas pueden guardar sus cascos sus bolsos porque a las áreas del punto vive digital no pueden ingresar con ninguno de estos elementos entonces les vamos a prestar el servicio de un locker para que mientras esté en el punto vive digital puedan guardar sus pertenencias se invita a la comunidad para que visiten y se informen acerca de los cursos capacitaciones y de todos los servicios que nos ofrece el punto vive digital hacemos oficialmente la apertura del punto vive digital invitamos a toda la comunidad para que se apropie de este espacio para que haga un uso adecuado del mismo como en todo tenemos un reglamento para la utilización de las salas unos horarios pero acá oportunamente cuando nos visiten vamos a explicarles más a fondo de qué se trata los horarios los cursos que estamos en este momento ofertando están las inscripciones abiertas vengan al punto vive digital conózcanlo vamos obviamente a estar prestos a colaborarles con el mayor de los gustos en este punto vive digital que se abre para el municipio de Guatapé se viene reuniendo mensualmente el comité y mesa de seguridad vial en esta oportunidad se trataron varios temas de interés entre ellos el parqueo en los andenes animales en la vía pública y ocupación del espacio público por parte de algunos comerciantes con integrantes de varias instituciones del municipio se reunió el consejo de seguridad vial en donde se trataron algunos inconvenientes que se vienen presentando en la localidad con el fin de darles una pronta solución lo que tiene que ver con el parqueo en el parque parqueo en todas las vías que tenemos organizadas digámoslo en cuanto a la nueva modalidad que se le dio o la forma como se organizó como es las calles empedradas por decreto está establecido de que ninguna de estas calles se debe de parquear igualmente en la calle del comercio en los andenes no está permitido el parqueo los andenes son únicos y exclusivamente para el peatón se trató también el tema de los semovientes en vía pública ya que con esto se están causando accidentes en el momento en que suceda un accidente y que sea causado por un semoviente vaca caballo tendrá que responder también el propietario de dicho animal ya con las investigaciones que se han hecho se saben quiénes son aquellos propietarios que en una forma descarada dejan estos animales en las vías públicas en el sector del malecón es muy importante señor propietario si usted tiene una autorización para ocupar el espacio público con unas mesas y estas sillas también tiene usted la obligación y de acuerdo a la norma usted tiene que dejar un espacio por donde el peatón pase porque no tiene sentido que hayan espacios públicos y el peatón tenga que bajarse a exponerse a la vía pública posiblemente a un accidente de tránsito por darle la comodidad de usted como propietario de tener más sillas o más mesas en este espacio se tomarán unas acciones inmediatas con el fin de mitigar un poco los problemas que aquejan a la comunidad con relación a la seguridad vial y la movilidad en el municipio la implementación de los medios digamos idóneos para hacer el traslado de los vehículos que en un momento determinado son sorprendidos parqueados en sitios prohibidos como también a raíz de una embriaguez hay que proceder a la inmovilización se va a hacer contrato con una grúa para que permanezca en el municipio o al menos por eventos se venga al municipio a llevar todos estos vehículos a un sitio apropiado para la respectiva inmovilización los vehículos no pueden parquearse en los andenes concretamente en calle del comercio no tienen por qué estar parqueados ni los vehículos particulares ni de los visitantes ni de las personas que habitan el municipio en cuanto a lo que tiene que ver con los movientes en la vía pública se va a proceder a recoger todos estos caballos y vacas que permanecen en espacios públicos y se va a llevar a un sitio donde fuera de que el propietario deberá pagar un salario mínimo por cada cabeza de animal que sea llevado allí es decir a 20.533 pesos fuera de eso va a tener que pagar lo que vale el transporte hasta el sitio donde va a quedar el costo municipal y también todo el tiempo que dure su animal le va a tocar pagar lo que es la alimentación y a esta hora llega el espacio momento cooperativo donde se hace extensiva la invitación para quienes estén interesados en participar del seminario taller sobre finanzas personales momento cooperativo desde la cooperativa León 13 Limitada de Guatapé queremos invitar a nuestros asociados para que realicen con nosotros un seminario taller enfocado a las finanzas personales a cómo manejar nuestros recursos cómo manejar nuestro dinero este es un regalo que queremos que cada uno de ustedes se dé para aprender a manejar los créditos los artículos que financian las tarjetas de crédito de tal forma que logremos hacer de esos servicios algo que nos lleve a un mejor vivir a un mejor a nuestra calidad de vida a la prosperidad es a esto entonces que lo estamos invitando para que se inscriban acá en la sede de nuestra entidad para este taller el sábado 8 de noviembre de 9 a 12 del día nos acompañarán los directivos el consejo de administración y junta de bilancia y los empleados es de aclarar que es de cupo limitado para que se inscriban acá en nuestra sede es muy importante porque cuántas personas no hemos tenido dificultades económicas en algún momento porque no planeamos nuestro endeudamiento porque tomamos todo lo que nos ofrecieron a crédito porque tomamos las tarjetas que nos ofrecen cada momento en muchas entidades y de esta forma lo que hacemos es de pronto afectar nuestra economía es como decimos comúnmente meternos en camisa de once varas cuando vienen esas cuentas de cobro es a eso que los invitamos para que aprendamos a manejar nuestras finanzas personales busquemos la prosperidad económica esto a nivel personal y familiar invitación también para que en lo posible se inscriban en pareja porque todo esto afecta nuestro vivir cotidiano en nuestras familias nosotros nosotros como entidad de ahorro y crédito tenemos esa obligación de hacer que nuestros asociados busquen con el crédito una prosperidad y no que se endeuden de alguna forma para tener dificultades más adelante en situaciones que de pronto no eran las mejores los invito entonces para que se inscriban y participen con nosotros en este taller en esta capacitación sobre finanzas personales que se realizará entonces el 8 de noviembre sábado a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 en el segundo piso del centro artesanal recuerden cupo limitado la inscripción acá en la sede de la cooperativa de alguna forma es muy importante para que aprendamos a manejar los recursos el dinero y nuestras deudas con esta información finalizamos nuestro informativo información de interés de lo que acontece durante la semana en nuestro municipio los invitamos para que continúen con toda la programación que les ofrece su canal comunitario por Paua TV nos vemos dentro de 8 días con más información